¿Cómo están? Mucho gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos a estos diálogos de Facultad en Humanidades TV de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades de, por supuesto, la Universidad de Chile. Vamos a iniciar hoy día un recorrido por las direcciones de nuestro departamento y vamos a partir con el director del Departamento de Ciencias Históricas, Pablo Artaza Barrios. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias y un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por el honor de comenzar este ciclo. El honor es todo nuestro. Pablo, la idea es mirar un poquitito en qué están cada uno de los departamentos, cuáles son las prioridades a las que están abocados en este año tan particular. Ya vamos a conversar un poquitito del contexto social y político del país también, por supuesto. Pero partir por ahí, ¿cuáles son las prioridades que están fijando? ¿Qué es lo que más les interesa desarrollar en estos meses? Bueno, desde los últimos dos o tres años, me imagino que es relativamente conocido que tuvimos algunas dificultades institucionales hace unos cuatro o cinco años atrás, que efectivamente marcaron un momento de evaluación para la actividad de nuestro departamento, dentro de la cual se definió una política de mediano plazo en términos de aprovechar esa coyuntura crítica para poder establecer un proceso de modernización de nuestra propia estructura departamental. ¿En qué término? En términos de poder hacer un cambio de switch respecto de las lógicas en las cuales se movía la estructura departamental en un esquema propio de una universidad de Chile que utilizaba un estatus que en el contexto dictatorial cambió y que nuestro departamento parecía haber estado un poco fuera de contexto histórico, curiosamente. Haciendo todavía un análisis histórico, detenido en el tiempo. Precisamente, en términos de haberse quedado un poco detenido en el tiempo en función de unas condicionantes que ya no existían. Un sistema universitario muchísimo más flexible en el cual se había formado antiguamente el departamento y había tendido a actuar y atender a tener una presencia bastante gravitante a nivel nacional a efectivamente una estructura universitaria mucho más dinámica, no solo disciplinar, sino que en términos universitarios completos, en la cual el departamento de ciencia histórica había pasado a ser una unidad un poco más periférica, podríamos decir. Ahora, efectivamente, por un contexto de competitividad mucho mayor a nivel disciplinario a nivel nacional. En ese sentido, esta modernización que nos planteamos es como, en el fondo, el dejar un poco atrás el apego irrestricto a la defensa de la tradición, como si eso fuese en sí mismo el gran valor del departamento y generar una actualización disciplinar en términos de poder insertarnos dentro de esquemas investigativos más actualizados en términos de poder desarrollar trabajo disciplinar de punta, en las líneas tradicionales, por cierto, de la historia de Chile, de la historia de América, pero avanzando en enfoques disciplinarios específicos, como la historia social, la historia económica, por cierto, la historia de la ciencia, en las cuales, o la historia cultural, en las cuales hemos ido ayornando nuestra propia actividad para tener una inserción disciplinar a la altura de lo que se exige a la historia por parte de nuestra universidad. Ya lo anunciabas de alguna manera en estos datos, pero ¿cuáles son como los temas emergentes, los que se empiezan a tomar y que empiezan a tomar fuerza y a ir cambiando un poco la tradición investigativa que viene desde hace siglos, digamos, más o menos esterrificada? Como bien tú señalas, efectivamente dentro de la práctica de la historia, permanentemente se están renovando miradas, perspectivas, enfoques, y por una parte están los temas emergentes, en el fondo que nosotros cubrimos por la vía de incorporación de nuevo académico o incluso con estancia de nuestro propio académico en centros de investigación de avanzada para que puedan hacer una renovación en sus perspectivas de estudio, las nuevas incorporaciones han traído nuevos registros en términos de incorporar, por ejemplo, la historia conceptual, que es una de las corrientes de avanzada dentro del desarrollo historiográfico, nuevos registros respecto a la interpretación y el trabajo con imágenes, con cine, por ejemplo, y abrindo áreas que disciplinarmente habían estado relativamente abandonadas, por ejemplo, una nueva incorporación por parte del departamento del profesor Mariano Bonialian, él ha abierto un programa de investigación donde incorpora la conexión a nivel colonial, en época colonial, entre América y China. Entonces, se abre al Asia-Pacífico en un periodo en donde prácticamente lo habíamos ignorado de forma permanente. Y particularmente China, con la importancia que China está teniendo hoy día, seguramente la potencia hegemónica de aquí a unos 10, 15 años. Bueno, ojalá el próximo orden mundial no sea un orden mundial con hegemonía a partir de un solo polo, y tengamos estructuras más multipolares, pero efectivamente China va a jugar un rol tremendo. China tiene ganado un protagonismo que no lo va a soltar fácilmente. Bueno, y se expresa un poco ahora a propósito de lo que está ocurriendo, cómo China se instala frente a la guerra, o la invasión rusa-Ucrania, o la guerra rusa-Ucrania, que si bien mira, y todos saben que puede tener una palabra decisiva, pero se la reserva. Y los chinos son particularmente especiales en ese tema. Funcionan con unos criterios que para los occidentales de pronto es difícil entender. No es mi campo de especialidad, pero por cómo puedo procesar la información que recibo, ojalá China mantenga una posición así. Bueno, claro, si inclina la balanza puede ser muy complicado. Sería desastroso, desastroso. No, pero qué atractivo es esto de abrir este tipo de miradas, que en definitiva para todo el mundo son diversas, distintas. O sea, ese oriente que uno mira de lejos y que es tan decisivo en la vida cotidiana ahora, por eso que la historia lo toma es tan importante. Por cierto. Ahora, eso ocurre tanto con las nuevas aportaciones o las nuevas perspectivas como también con líneas e enfoques disciplinares más tradicionales. En el fondo, uno podría decir, no, es que nosotros venimos cultivando historia económica hace medio siglo, pero no es la misma historia económica que se hace hoy a la que se hacía antiguamente. Dentro de las mismas prácticas y la presencia de los enfoques, hay renovaciones, permanentemente, hay renovaciones metodológicas, hay nuevas aportaciones teóricas, hay nuevos enfoques que llevan a que incluso viejos registros estén permanentemente en revisión. Pablo, permítame llevarlo a otro, en otra dirección, pero que finalmente se entronca con lo que estamos hablando y tiene que ver con el proceso político y social que vive Chile, particularmente el proceso constituyente, y particularmente cómo desde la disciplina, desde la mirada de la historia, se puede mirar y aportar a este proceso que es clave en el futuro, en el presente y el futuro de nuestro país. Bueno, yo creo que para cualquier científico social, para cualquier humanista, para cualquier historiador y para cualquier ciudadano comprometido, estamos viviendo un tiempo eje, estamos viviendo una dinámica, para algunos será percibido como un estado de alteración, pero podemos decir que estamos en un ciclo germinal, y eso en perspectiva histórica es de una riqueza. Es como terremoto para un sismólogo, es una cosa. Generalmente eso está asociado a efectos más trágicos que esperamos en este momento. En general tendemos a percibirlo más bien como la posibilidad de participar dentro de un ciclo que, idealmente, y ojalá, visto después en perspectiva histórica, nos alegremos de haber participado de la construcción de, o por lo menos de la transformación, estoy pensando en la lógica de la transformación constitucional, de un orden social que no siga reproduciendo, ni los niveles de desigualdad a los que ya estábamos acostumbrados, ni los niveles de descontento con la vida diaria que Chile mayoritariamente hoy padece. Estoy pensando en la salud mental, estoy pensando en los niveles de angustia de la población en general, que no es que la Constitución los mejore, pero por lo menos estar viviendo en una sociedad no agónica. En ese sentido, Pablo, desde la mirada de la historia, bueno, ya sabemos todo y es casi un lugar común de que por primera vez en la existencia del Estado de Chile estamos haciendo una Constitución que surge de una mirada democrática, de personas elegidas específicamente para eso, que surge de la necesidad de un estallido social y de una presión popular en ese sentido. Si uno da un repaso rapidito, digamos, por el proceso constitucional histórico de Chile, esas diferencias hacen, y perdón la redundancia, toda la diferencia a lo que estamos viviendo hoy. Por cierto, y eso es lo que genera que la expectativa sea gigantesca. Estamos enfrentados a un proceso político, a un proceso político de una profundidad gigantesca, no solo tanto porque fija el entramado del desenvolvimiento de la sociedad y de la naturaleza del Estado, sino porque efectivamente es lo que estructura cómo se desenvuelve el conjunto de las relaciones sociales, no solo las políticas de las relaciones sociales en su conjunto, para toda la sociedad, para toda la sociedad chilena. Y en ese sentido, sin ser fruto de una Asamblea Constituyente, que habríamos pensado que es hacia dónde venían avanzando las presiones sociales, las aspiraciones incluso de contingentes ciudadanos que, si uno pensaba en las encuestas, podrían haber sido considerados como mayoritarios, efectivamente estamos en un ciclo novel dentro de la historia de Chile, en la cual, aunque haya sido a raíz de un acuerdo parlamentario, efectivamente es en respuesta, el proceso político actúa por fin en respuesta de una demanda popular y de una demanda social. Eso abre una situación novel. Ahora impone un nivel de exigencia y de madurez en el comportamiento político de los actores involucrados enorme. En el fondo, estamos sometidos a prueba. Sin duda. En el fondo, podríamos pensar... Incluso para aquellos que digan, sí, no es lo que queríamos, no es lo que esperábamos, pero estamos en un escenario que o lo aprovechamos o nos lo farriamos. Ciertamente. Y no culminar con un proceso exitoso sería de un costo, no solo un costo social, de un costo político para la sociedad chilena, gigante. Sería una especie de... Uno podría decirlo, aprovechando que estamos hablando de esto, sería un fracaso histórico, sin duda, que esto culminara con un rechazo o con un texto que no se pudiera implementar, etc. O sea, que hay... Si esto culminara con un rechazo, si esto culminara con un rechazo, sería un fracaso político. Sería un fracaso político. Si esto no culmina exitosamente, en el fondo, en generar un texto constitucional que sea sometido a la aprobación o al rechazo ciudadano, sería un farreo histórico. Pablo, por último, volviendo un poco a la vida más interna del departamento. Investigaciones que tú quieras destacar, que se estén realizando en este momento líneas de trabajo que sean relevantes, poner en conocimiento de la comunidad en general. Bueno, tal cual te planteaba hace un momento, efectivamente, lo que se está haciendo a través de las investigaciones. Que no quisiera particularizarlo, porque si no, evidentemente, me meten en compromiso, pero se están haciendo aportaciones interesantísimas en términos de análisis análisis del comportamiento de los salarios en la historia de Chile, llegando incluso hasta la actualidad, en que en fondo le da espesor, solo por dar un ejemplo, y porque me topé hoy en la mañana con el académico que encabeza esa investigación, le da espesor a la discusión sobre la desigualdad en Chile. Por supuesto. Deja de ser una discusión puramente valórica y la objetiviza en términos de signar probatoriamente la caída real de los salarios de la gran mayoría de la población en Chile. Bueno, eso demuestra el vínculo de mirar la historia con los procesos sociales y políticos que se están viviendo. Digamos, eso ha sido... Muchas veces se piensa desde el mundo lego de los que no están participando directamente en la disciplina, miran la historia como algo que ve el pasado, cuando en el fondo a través de mirar el pasado interviene el presente o explica el presente. Bueno, por cierto, y de hecho tenemos un ejemplo reciente que en la página web del departamento tenemos alojado una publicación que hicimos entre un número importante de académicos de nuestra unidad a partir del estallido social del 19 en que efectivamente nos preguntamos desde nuestras distintas especialidades respecto del contexto del estallido social poniéndolo en perspectiva histórica. Y eso está disponible en formato digital, se puede descargar... En nuestra página web. En nuestra página web. En la página del departamento está el texto digital de Chile Despertó y en formato ameno, leíble para cualquier interesado. Hay más de una decena de perspectivas respecto de lectura histórica que sitúan históricamente el estallido. Pablo Artaza, director del Instituto. Del Instituto, perdón. Esa es una deformación de mi edad. No, pero se nos confunden las nomenclaturas porque estamos en un concierto plural el cual nos parece bien. Muchas gracias. Es una manera de salvar este rol pero el director del departamento de Ciencia Histórica de nuestra facultad un millón de gracias. Por nada, muchas gracias a ti. Y particularmente por iniciar este ciclo de conversaciones aquí en Diálogo de Facultad. No, muchísimas gracias y cuando quiera. Y con ustedes nos reencontramos en cualquier momento en estas conversaciones en Diálogo de Facultad en Humanidades TV. Muchas gracias.